Wow, entonces sos un peleador que en caso que si te llaman con poco tiempo, tú ya estás preparado, estás preparado todo el tiempo, entonces todo el año, ¿cómo funciona eso? Exactamente, yo estoy todas las semanas de doble turno entrenando a full, sin parar, sin vacaciones de invierno, estoy entrenando al 100% hasta no llegar, una vez que llegue voy a esforzarme el doble de lo que me estoy esforzando ahora, pero estoy entrenando demasiado y creo que merezco ser lugar ahí. Claro, y te pregunto si todo sale como tú decís, que debe salir, que yo también creo lo mismo, que debe salir así para vos, siendo un argentino considerando que hay tan pocos argentinos que llegan al UFC para vos, ¿qué significaría ser un argentino en el UFC y qué quisieras hacer con esa oportunidad para Argentina? Además de querer ser peleador de Argentina que llega al UFC, no solamente llegaría para decir, hago una pelea, dos peleas y decir, llegué al UFC, sino que quiero llegar al UFC y ser el campeón de la categoría de 61 que me pongan a cualquier rival que me tenga que poner y voy a demostrar todo lo que sé para llegar a pelear por el cinturón. Además de eso quiero también abrirle la puerta a todos los argentinos para que tengan la oportunidad de poder llegar que vean que acá en Argentina tenemos nivel también como para estar ahí. Claro, sí, y eso es algo muy importante que yo creo que estos próximos argentinos que están por pelear en el UFC de este Samurai Fight House van a demostrar y cuando tú tienes tu oportunidad vas a hacer exactamente lo mismo y le vas a romper.